Esto no se ha frenado ni por ser día feriado ni día de lluvias. Es importante que la comunidad comprenda que si bien nosotros estamos viviendo estas situaciones en las cuales hay controles en nuestra vía pública, la vacunación forma parte del que pueden salir de su domicilio. Hay que remarcar que a ellos les llega vía mail o vía WhatsApp y que podrán mostrarlos a los efectivos porque precisamente en dicho mail o dicho WhatsApp tiene el horario y el lugar donde tienen que aplicarle la vacuna. Así que tranquilamente lo pueden mostrar a los efectivos a dónde se están dirigiendo. En este caso, como estamos acá en la Escuela Hogar. Bueno, aquí concretamente, 24 de mayo, Escuela Hogar se continúa también con el plan rector de vacunación. ¿A cuántas personas van a inocular en esta jornada? Nosotros hemos dado en estos días anteriores 900 turnos que se van efectivizando en el día de hoy. Ya llevamos el 33% en lo que va de la mañana. Hay que recordar que esta es una actividad en este plan rector que ha sido incrementado el horario. Es decir, estamos desde las 8 de la mañana a las 15 horas. Recordar que estamos aplicando a grupos de riesgo que se han inscrito en la plataforma. También estimulamos a la comunidad que se sigan inscribiendo, quienes están en este caso factores de riesgo, diabetes, también insuficiencias renales, pacientes con discapacidad que luego van a estar recibiendo los turnos. Más de 300.000 vacunas ya fueron aplicadas en todo el territorio provincial y se espera que en esta semana llegue un nuevo cargamento con vacunas a la provincia. Sí, efectivamente, estamos recibiendo nuevas vacunas que nos van a permitir seguir esta semana aplicando primer dosis, como es acá en la Escuela Hogar, que hay una gran cantidad de vacunas aplicadas, como así también en la baxada. Y hemos comenzado ya la semana pasada y esta estaremos continuando con lo que corresponde a la segunda dosis de aplicación en residencias geriátricas. Mañana 25 de mayo, ¿se va a continuar con el mismo horario? Mañana nosotros no vamos a estar cumpliendo este horario, sí vamos a retomar las actividades intensivas el día miércoles con los turnos que ya han sido enviados. Gracias. 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 Gracias.